Y estamos en contacto ahora con Daniela Stoyanov desde la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña para hablar con ella respecto de un tema que sin dudas ha puesto en el tapete una vez más el accionar de la justicia. Exactamente, y el rol de la misma, ¿no? Exactamente, exactamente. Y vamos a presentarla. Daniela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Dayana. Buenas noches, Marco. Y a toda la audiencia, ¿cómo están? Bueno, el caso, muy bien, la verdad, es que el caso al que hacemos alusión tiene que ver con un médico ginecólogo de la ciudad de Sáenz Peña condenado por abuso hace algunos años atrás, pero que ahora nuevamente está tras el consultorio. Exactamente, como bien lo decís, lo comentabas, Dayana, se trata de Juan Carlos Buz. Es un hombre que en primera instancia lo había denunciado a una paciente, una joven de oriunda de la localidad de Campo Largo, por abuso sexual gravemente agravado con acceso carnal, fue condenado en el año 2018. Nosotros con el canal, Canal 9, siguió muy de cerca este caso. Lo condenaron a 10 años de prisión y la inhabilitación perpetua, como se dice en la justicia, para ejercer la medicina. Recordemos, como bien lo decías vos también al principio, él era ginecólogo. Pero bueno, en primera instancia salió libre antes de cumplir su condena, cinco años antes salió y está ejerciendo la medicina. ¿Y esto por qué tomamos conocimiento de esto? Porque creció la preocupación en lo que es la ciudadanía, lo que son los ciudadanos, sobre todo las ciudadanas, porque se encontraron con carteles en algunos negocios donde él mismo ofrece sus servicios, pero como ecógrafo, no como ginecólogo, pero sí como ecógrafo. De igual manera, nos preocupa a la comunidad que una persona, que un agresor sexual que está registrado, inclusive, porque fue parte de su condena de eso, esté ejerciendo nuevamente la medicina. Es bastante preocupante y es, otra vez, el manejo de la justicia. No estamos muy lejos de lo que vino ocurriendo. Bueno, este hecho aberrante de los tres pequeños que eran abusados sexualmente por personas mayores, eran prostituidos por su mamá, por su abuela, en complicidad con un abogado que también era médico pediatra, que fue condenado, que también fue puesto en libertad y que también, a pesar de todo eso, se encontraba trabajando en un sanatorio privado. Entonces preocupa qué está pasando con la justicia y cuáles son las medidas que se deberían tomar en este caso de delito, porque estamos hablando de ofensores sexuales. Es bastante grave y preocupa muchísimo a la comunidad esta problemática, porque es una problemática, porque estos son casos que nosotros estamos conociendo ahora, pero cuántos casos también deben haber que no son conocidos. Ahora, Daniela, pero cómo se puede explicar que este hombre tenía justamente, además de la condena de prisión, la inhabilitación de por vida para ejercer la medicina y ahora está trabajando de ecógrafo o ofrece justamente ecografías. ¿Está prohibido o tiene prohibido? ¿Cómo puede ejercer? ¿O tiene alguna medida judicial que ha revertido justamente este fallo? Bueno, eso es... Nosotros estuvimos averiguando mucho sobre este tema antes de justamente darlo a conocer, porque si se trata de un escrache social, nosotros como comunicadores no podemos hacer eso, no debemos tampoco, dialogamos con el fiscal de la Cámara Número 2 de nuestra ciudad, el doctor Carlos Jorge Rescala, quien nos explicó que en primera instancia se le había otorgado la libertad condicional, justamente por un fallo, y se le había habilitado nuevamente a ejercer la medicina, pero con la restricción de que no sea ginecología. Él era ginecólogo, cuando cometió este abuso estaba ejerciendo como ginecólogo en una situación de poder tremenda contra una paciente y por eso lo habilitaron, pero con esa restricción. O sea, supuestamente según la medida judicial es para que él pueda sustentarse y es una cuestión alimenticia, es así como nos había explicado el doctor Rescala, es una cuestión alimenticia. O sea que no puede trabajar de otra cosa, claro, no puede salir a la calle a buscar otro trabajo. La verdad que es insólito realmente. Ahora, no puede trabajar de ginecólogo, puede ser pediatra, puede ser médico clínico, una barbaridad realmente. Puede hacer ecografía, la verdad que es terrible. Claro, el mismo doctor Rescala nos decía, o sea, estamos hablando de ecografía, tenés que tener cierto contacto físico con la otra persona, pero por supuesto, tanto femenina como masculina, está en la borderline, está en el borde de lo que sería legal e ilegal, está en el borde. Y esto nos lleva, perdón, sí. No, sí, justamente la pregunta que nos hacemos todos y que ya la habíamos planteado con el caso de Francisco Castro, que es el caso que conocimos recientemente, que se está investigando, este médico pediatra de Villa Ángela, que fue condenado por abuso de menores y que ahora estaba ejerciendo la medicina en un sanatorio privado, aquí en Resistencia, y que se lo está investigando por presunta corrupción de menores, vuelve a poner en vilo justamente o en tapete esta discusión que necesitamos sin dudas hacer, rever las sentencias de agresores sexuales, pero fundamentalmente esa reinserción laboral donde vuelven a tener contacto con pacientes. El juez de ejecución penal, Daniel Freites, fue quien le otorgó el beneficio de la rehabilitación para volver a ejercer como médico al doctor Wood, quien en estos momentos es ecógrafo y que fue sentenciado por abuso siendo ginecólogo. Es para hacer un planteo que realmente se está planteando en la comunidad porque es bastante preocupante, es al doctor Wood, vamos a decirle doctor porque es doctor nuevamente, lo habilitan por una cuestión alimentaria para poder subsistir. Saquemos esta cuestión de que está bien, podría trabajar de otra cosa, no justamente de médico, pero bueno. En el caso de Castro, él se recibió de abogado en, si es la misma línea con la que se manejaron con Castro para habilitarlo nuevamente. En el caso de Castro, él salió de la cárcel de abogado, o sea, no necesitaba justamente que lo vuelvan a habilitar para ejercer la medicina si ya tenía otra profesión. Eso es algo que hay que plantearlo y hay que plantearse si está bien o no justamente. Ahora, Daniela, te hago una consulta. ¿Tienen conocimiento si este hombre ofrece ecografías de manera particular o lo hace a través de alguna clínica, algún sanatorio o algo por el estilo? Bueno, el caso de que él vuelve a ejercer se conoce justamente porque lo estaba haciendo de manera particular, dejando panfletos en algunos negocios, dejando su dirección. Lo hace encima, además, lo hace en su ex consultorio, donde él siempre trabajó su consultorio particular. Porque hay que recordar, Dayana lo sabe bien, que cuando esto explota, cuando se realiza la denuncia, porque es una sola denuncia, pero nosotros investigando sabemos que hubieron otras situaciones tal vez no tan graves, pero sí de vulnerar a otras pacientes como acoso, malestares, o sea, situaciones muy incómodas que no llegaron a hacer denuncia, la única denuncia que llegó puesta. Y él lo hacía, esto lo hacía en un sanatorio privado, pero teniendo su consultorio particular. Él está ofreciendo nuevamente sus servicios en su consultorio particular y también en otras localidades, porque otro dato que surgió es que ofrecía sus servicios como ecógrafo aparentemente en un consultorio privado de la localidad de La Tigra, muy cerquita, casi 20 kilómetros de nuestra ciudad, en colaboración con otra doctora, que eso también es preocupante, porque si como médica ella sabe en qué situación está su colega y de igual manera se presta para que este hombre vuelva a ejercer. Acá lo preocupante es, está, como decía el doctor Escalá, está en la borderline, está en el borde de lo que puede ser legal e ilegal. ¿Sí te parece? Eso quiere decir, termino la idea, y eso quiere decir que tenemos que esperar a que haya otra víctima para determinar si él está haciendo algo legal o no. Claro, tal cual. Bueno, si te parece, Dani, lo escuchamos justamente al doctor Rescala referirse a este tema. Bueno. Había cometido el hecho los primeros días, concretamente el 16 de enero del año 2016 y fue condenado en el 2018. Fue condenado a una pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo y inhabilitación especial perpetua para ejercer la medicina. La defensa técnica de él, en el mes de enero del año 2022, hace una presentación solicitando la libertad condicional del mismo. Si mal no recuerdo, el 13 de marzo del año 2022, se le concede la rehabilitación, pero no es la rehabilitación completa. Se lo rehabilita para ejercer la medicina con la restricción de ejercer la ginecología. Tenía una cuestión de base alimentaria, es decir, que pudiese trabajar para su subsistencia. Veo que hay comentarios preocupantes por parte de la gente o de los ciudadanos de que estuviese ejerciendo la profesión. En principio, si él no ejerce la ginecología, no está impedido de ejercer como médico conforme a la sentencia que oportunamente dictó el juzgado de ejecución penal. Está en el borderline, es decir, hay una zona, si se realiza algún tipo de ecografías abdominal o cercana a la parte genital femenina, obviamente es complicado. En este caso, el médico está ejerciendo por una habilitación del juzgado de ejecución penal, no de esta Cámara ni de este Ministerio Público. Bueno, Daniela, así estábamos escuchando justamente la palabra del fiscal, agradeciéndole mucho por atender justamente al equipo que así está trabajando con nuestros compañeros, Presidencia Roque Sáenz Peña, ¿no? Exactamente, sí, muy agradecida porque, bueno, cuesta un poco que los fiscales de las Cámaras nos puedan dar notas y tengan tiempo para atender a la prensa, pero bueno, también ante la preocupación de esa Cámara y para que no lo líen tampoco a ellos con lo que está sucediendo con este doctor, también accedió a poder charlar con nosotros y sacarnos las dudas porque no sabíamos si lo que estaba ocurriendo era legal o no, entonces por eso también nos recibió para sacar todo tipo de dudas y, bueno, también para hablarle a la comunidad sobre lo que está sucediendo. Claro, bueno. Dani, muchísimas gracias, muy amable, vamos a seguir de cerca el tema. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Gracias, Daniela.